Estamos con gran protagonista, Álvaro Cadi de Carlota Ciganda. ¿Cómo te sientes? Mejor momento que este no lo hay. En España, con toda mi familia, con la familia de Carlota, que está encantada. No podíamos tener un mejor final. Hasta el golpe que pegamos en el 15 vino bien, porque lo que hemos vivido Carlota y yo es algo que no vamos a olvidar en la vida y yo creo que Carlota ahora ya es leyenda y vamos a seguir trabajando para ser mejores y mejores cada día. Enhorabuena. Gracias.